El exdirigente de Convergencia Democrática, Oriol Puyol, ha abandonado la cárcel de Brians II tras pasar apenas dos meses y medio en este centro penitenciario por un delito de cobro de comisiones ilegales por el conocido como caso ITV. Aunque la sentencia contra el hijo del que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Puyol, era de dos años y medio, el expolítico nacionalista se ha beneficiado de la concesión del tercer grado. De esta forma, Oriol Puyol tendrá que ir solo a dormir cada día a un centro de régimen abierto, excepto los fines de semana, que podrá pernoctar fuera de estos módulos. El exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña ingresó el pasado 17 de enero en Brians II para cumplir la condena de dos años y medio que había aceptado en una sentencia de conformidad por cobrar comisiones ilegales y usar su influencia política para favorecer a empresarios afines.